El Banco Chinchorro nos muestra ahora otra faceta, su riqueza marina y el llamado cementerio de barcos, en el que se estima existen 44 pecios, de los que solo 33 se encuentran documentados. Un pecio, en arqueología, es un barco hundido o un naufragado, principalmente antiguo. And it's how long and how far and how many time angels, calling all angels, walk me through this world. ¿Lo brincó? Sí, lo levantó con el oleaje tan grande que había, lo levanta de la barrera y entonces lo asienta aquí adentro ya de la laguna recifal. Y bueno, pues fue prácticamente imposible poderlo sacar, ¿no? Y ahí ha quedado. Tenía la cabina, ¿verdad? Sí, tenía la cabina en la parte superior, ¿no? El puente de mando. Trozos de tejas de la época de la colonia destacan en el suelo, producto de uno de los naufragios. La cabina, ¿sí? Los arqueólogos verifican su ubicación en el satélite, ayudados por su equipo PPS, lo que permite a las embarcaciones dar con coordenadas exactas y regresar una y otra vez a los sitios que, en el mar, no tienen forma de distinguirse. Una vez en el sitio, nos preparamos colocándonos nuestro traje de neopreno, ya que, aunque la temperatura del agua este año ha mantenido un promedio de 27 grados centígrados, cada metro de profundidad desciende la temperatura, y una inmersión prolongada puede significar hipotermia. Así, el traje limita al máximo la pérdida de calor del cuerpo. Y hoy buscamos un precio nuevo. Nos llama la atención una forma que podría solo significar una caprichosa estructura coralina, pero no es así, se trata de un ancla. Un ancla que podría pertenecer a un galeón español, o a un barco pirata, o incluso a un barco más moderno, ya que, a pesar de que el ancla es el ícono que simboliza lo marino en todo el mundo, es poca la evolución que ha tenido a lo largo de la historia. Las medidas deben tomarse desde varios puntos fijos, triangulando el objeto a manera de determinar su tamaño, y así, a qué tipo de embarcación pertenece. De la misma forma, se realiza un mapa del área, que a manera de retrato permitirá, en las visitas siguientes, continuar con las mediciones. Hace apenas unos años que es posible descubrir restos arqueológicos en el mar. Es por eso que aún quedan muchos sitios y estructuras enterradas en la arena. Un pecio es un rompecabezas gigante. Por eso, los arqueólogos deben familiarizarse con los restos que a su camino vayan descubriendo, para luego integrarlos en una sola estructura que nos revele su historia. Ya en la superficie, las señas se convierten en palabras, en emociones, en intercambios de experiencias que en un mismo sitio se viven y sienten en distintas formas. Al regreso, nos espera una comida casera. Pescado frito con ensalada, arroz y frijoles. La noche transcurre, cálida y tranquila. Y por la mañana, analizamos juntos el hallazgo. La noche transcurre, cálida y frijoles. Y si cae en este punto, que es el ángel, no coincide lo que ellos están informando, de lo que es el sitio del ángel, por lo que vivimos nosotros ayer. La noche transcurre, cálida y frijoles. Hoy estamos ante esta pequeña, pero importante protagonista, la que, a pesar de su tamaño y su sencillez, representa la mayoría de las veces la seguridad para la tripulación y la nave. Cerca de este importante hallazgo, se toman las medidas y se dibuja la forma para poder identificarla después. Además de que cada especio que se descubre, tiene que ser documentado. Unidos bajo el mar, el azul ya nos ha vuelto suyos. Somos peces en busca de historia. Cerca del fondo, también descubro una parte del barco. Ahora comienzo a ver con los ojos de quienes dedican sus días a sumergirse en el agua y vivir en este otro mundo. Y hoy nos vamos sabiendo que fuimos parte de la historia de Chinchorro al encontrar esta nave, que desde ahora formará parte del mapa arqueológico submarino. Gracias por ver el video. José, ¿tú eres pescador antes? Sí, yo comencé a los 15 años de ser pescador y hasta ahorita tengo 27 años de ser pescador. ¿Conocías todos los naufragios que hay? Sí, exactamente. O sea, durante mis recorridos de ser pescador, pues en diferentes áreas, pues vamos conociendo todos los barcos abarrancados y todo eso. Y estuve presente cuando varios barcos se han abarrancado y todo eso. Lo que ayer y hoy vivimos, ¿tú ya lo conocías? Ese exactamente. Tuve yo un gusto de haber conocido un nuevo barco hundido que durante 27 años que había buceado por ese sitio. O sea, no había descubierto ese barco para nada. Pues como les decía ya, pues son cordilleras que nosotros buceamos, pero la parte del este de la cordillera es la que buceamos nada más. Y después nos subimos en la lancha, nos trasladamos a otra y nunca buceamos las partes de atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!